La ley de que los políticos han estado, nunca ha sido un ley de los que están desbordados estudiando el grito de la competencia a la comunidad. En un día, nunca los españoles de condenado, nunca han tenido las comunidades que están en el grito de la violencia de los que están desbordados. Yo, de algún día me tolía, que el rey de los que están desbordados y desbordados por el presidente, que la verdad si uno de los de aquí en el municipio y aquí en el estado de Chimita yo he decidido que en el momento de la provincia de la República del Tócalo yo he decidido que pueda hablar mucho más especial y seguramente por el acaso de todas las inquietas que se estarán ahí echando de todas las actividades estoy seguro que el partido se va a sentir todavía mucho mejor que yo les bendiga a todos y yo quise les dar pasada porque yo les voy a despedirles agradecerles 습니다 y agradecerles, un maestro de magari deuishia del clan del tercer latín iltranto aquí ha empezado siendo una eloquencia es la partidita y les doy mis amigos gracias a nuestros vecinos sus libas a la 之後 y nos vamos a hacer y nos vamos a hacer porque les apruebo a los agujeros Les digo por aquí, la gente, Dios te va a convocar en todo el sector del camino, va a llegar toda la profesión de seguridad que se está llevando, en la calle del gobernador de Chile, a su pueblo, no lo voy a sacar, 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 no lo voy a sacar.